Sí, tía amada, pues ella vive aquí con Tito. ¿Tito es su hijo? Es mi hijo. Sí, ¿verdad, tía? Sí, es mi hijo. Uy, mi esposo tiene que se quebró de horita con su cilantro, se sirve el caldo y ya está para comer. Aquí preparamos la comida de garbanzo. Pizza y se cuela y se echa la olla. ¡Órales! Y la ceniza se va colando. Y después el garbanzo se va a lavar. Se prepara. Así es que esto es ceniza, tía. Esto es ceniza. La ceniza, bueno, la ceniza está aquí. Sí, lo mojamos para que se cuelga el garbanzo. Ah, muy bien, tía amada. Este garbanzo se prepara cuando hay una fiesta, una boda, víspera de la boda, come la gente. También cuando se está velando un finado, toda la gente come garbanzo. Es algo muy tradicional, una comida muy tradicional que no puede hacer falta, pues en esas ocasiones, tía amada. Sí. Está bien, tía. No, esa comida se prepara así. Se saca todas las cenizitas, así se saca todo el tisnito, se saca. Después, este, después se cuela, se cuela así. Prepara, mira. Pero después se va a lavar este. Es todo un proceso, tía amada. Sí. Se tiene que lavar el garbanzo bien, bien. Se va a hacer un poquito de garbanzo para acompañar ese chicharróncito a comer. Sí, tía amada. Para comer, para la comida o para la cena, como quiera que esté. Porque luego se hace tarde, tía. Entonces se va a este, varias lavadas, se le quita toda la ceniza, entonces se prepara para la comida. Muy bien, tía amada. Nosotros aquí le ponemos ajo. Ajo. Jomino. Cuando ya tiene ajo, sal, entonces lo preparamos, le echamos este, tomate. Ah, también tomate. También tomate, también cebolla se le pone en la olla. Y también este, cilantro. Ahí juntamos la ceniza, se guarda, cupo cuando queremos. De varias maneras se ocupa la ceniza. Qué bonita forma de ocupar la ceniza, tía amada. O sea, en, bueno, en otros lugares he visto que ya no la ocupan. Ahí termina la ceniza, la tiran o se la ponen a los nopales. No, la tiramos nosotros porque la ocupamos. Estamos en el terreno para abono, se da mucha la cosecha. Ah, la tiran en el terreno. En el terreno para que cuando llueve, cuando da bastante agua, se da mucho mazorca, calabaza. Crece mejor la mazorca. Exactamente. La milpa. Sí. Por lo de la ceniza. De la ceniza y el abono también. Órale, se está bien, tía amada. De la abono también. El garbanzo ya está y lo voy a bajar y lo vamos a llevar allá para lavarlo bien, bien. Después de que hirvió, tía amada, hay que lavar ahora el garbanzo. El garbanzo se va a lavar. Está bien, tía. De veras algo. Con una pancancita para que va a salir la ceniza. Sí, tía. Echí la semillita de chile. ¿Vieron? Aquí los voy a cortar uno para que los regalo. Pero se pidan los arbolitos, se echa agua, se echa. Mire qué chile tengo. Están bonitos, tía amada. En los árboles. Ah, este está chulo. Y en una sola maceta se dieron. En una sola maceta también hay milpitas, eché. Está bien, tía amada. Bueno, pues aprovecharlos ahora. Trebo también los sembré. ¿Este trebo? Sí. Se llama trebo. Ese se ve bonito, tía amada. Ahí tiene una flor aquí. Ah, esta flor está bonita también. Sí. Está bien, tía. Sí. Vamos a lavar en una pichanchita, así. Ahora hay que lavar el garbanzo. El garbanzo. Tía amada. Se va a lavar, se va a preparar y se va a hacer comida. Así, me veas. Así lo lavamos. Bien, bien se lava, se saca su bajerita y así. Ya después se hace la comida. La cáscara se le está despegando toda, tía amada. Ya se le está quitando, sí, ya se le está quitando. Pues ahí le estoy poniendo agua yo también, tía. Sí. Aquí, tía amada, lo que tiene es ajo y comino. Y lo va a comenzar a moler la tía. Se le pone el garbanzo para que salga rico. Tía. Así hacemos las tortillas aquí para que no salga tanto grueso. Está bien, tía amada. Sí. Porque nosotros con la mano, ni con la tabla, nada. La tabla de hierro, o sea, ya lo volteamos. Ya, se dio la vuelta, ahora sí. Sí, ya lo volteamos. Sigue haciendo las tortillas, tía amada. Sí. Y todo lo hace con la mano, la tía. Sí, tía amada. Pues ella vive aquí con Tito. Tito es su hijo. Es mi hijo. Sí, ¿verdad, tía? Sí, es mi hijo. Uy, mi esposo tiene años que se quedó. Ya tiene años que murió el tío, ¿verdad? Ya tiene años que se quedó. Pero un día se llamaba Miguel Pablo. Ah, el tío se llamó Miguel Pablo. ¿Cuánta paciencia para hacer unas sabrosas y exquisitas tortillas? Antes, cuando yo pensé, no hay máquina, no hay nada. Toda la gente hace su tortillas. Toda la gente se va con su vino, se va con su maíz, se va con su tortillas. Y a veces hacemos de la gente también. Ah, también si le hace un pedido de tortillas, usted las hace, tía. Y antes las hacemos de la gente. Órale. Hace 20 tortillas, ahí se me dan un albu de maíz y dinero para el molino. ¿Para el molino? Sí. Pero ahora todo ese ya se acabó. Se acabó todo ese. Porque ahora hay máquina, vay. Sí, tía. Sí, la máquina saca la tortilla. Muchos de nosotros ya no queremos moler porque ya hay máquina, vay. Hay máquina, así es. Hay máquina para... Un poquito de comino para que le dé sabor a la comino. Tiene mucho fuerza el comino. Es fuerte, ¿verdad? Sí, es fuerte. Le va a poner tomate y cebolla. Aquí le voy a poner tomate, cebolla, a que hiervan. Está bien, tía. A que hiervan. Esos cilantro. Ah, también el cilantro. Sí, también el cilantro se lo pongo. Órale. Se prepara las cosas. Está bien, tía. Ahora deja que hierva bien, 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 bien. Ah, qué bonito ya se ve. Qué bonita se ve la cazuela, tía amada. La cazuela se ve adornada. Adornada, ¿verdad? Sí, adornada. Sí, tía. Ahora nada más que hierva, que hierva bien. Que ríe a echar la comida. Voy a echar un chile de alambre aquí, así, para que se asa el chile. Está bien, tía. Es un costumbre de acá. Tenemos salsa de tomate. Sí. Salsa de chile. También tomate echamos de ahí. Ah, también lo ponen ahí. También lo echamos de ahí. Está bien, tía amada. Poner un poquito de sal, la comida de garbanzo, porque le falta un poquito. Ah, le faltaba sal, tía. Un poquito, porque no es pensada. Ya por aquí hago un espacio para darle de comer a ellos, a estos bonitos gatitos. Pues ya tienen hambre. Dejamos para no interrumpirlos mucho en su hora de comida. Huellita con su cilantro, se sirve el caldo y ya está para comer. Ah, qué bonito se ve el plato, tía. Ya está el chicharrón para que acompañen. Ah, estas son las dos que se acompañan, tía. Para que acompañen. Gracias, tía. Comida de ranchero del pueblo. Sí, tía. Es chicharrón y aquí lo demás. En cambio, la ciudad come de otra manera. Comemos, así, comida de la casa. Sí, tía. Ahí están unas cepitas a garbanzo. Ah, gracias, tía. Hace unas cepitas a garbanzo. Y ahora sí, a batirla ahí. A batirla, sí. Órale. A batir el chocolate. Sí, tía. Compramos el cacao y lo asamos y lo llevamos a la bolina y hacemos el cacao. Ah, aquí mismo en el comal pone el cacao, tía. Ajá. Y le ponemos canela y tal. ¿La canela? Sí, para que sabe rico el chocolate. Órale. A Jesús, gran pensamiento, gran idea a ustedes que van a ayudar a los pobres que nos tienen. Vamos a comer en esta mesa. Aprovecho, tía amada. Gracias a Dios. Con la bendición de Jesús. Sí, tía. Jesús le dice en la mesa para que comemos. Gracias, tía. Con permiso, tía, gracias. Garbanzito. El garbanzo. Pues ahí está el queso, chiles de agua, por aquí el pan, chocolate. De este lado están las semillas. Las semillas, las pepitas. Sí, tía, gracias.